...de toda esta campaña, porque hubo durante la semana una polémica, si ustedes quieren, soterrada, pero polémica al fin que dentro de la propia Iglesia Católica hizo mucho ruido. Hay cartas de electores, hay algunos pronunciamientos, por la presencia del Obispo de Quilmes y Presidente de Cáritas el lunes, en el lanzamiento de esa famosa campaña contra el hambre de Alberto Fernández, del Frente de Todos, una campaña que prevé si gana las elecciones, que quiere crear un consejo con empresarios, sindicalistas, movimientos sociales, hablar de los precios, hablar del acceso fundamentalmente a los alimentos de los sectores que menos tienen. Pero claro, apareció ahí el Obispo en primera fila al lado de Fernández, en el medio, esto está claro, se está realizando una campaña electoral, y evidentemente el clero, digo, el clero católico en general, las religiones, la jerarquía eclesiástica, digamos así, de las religiones, se supone que toma distancia de las campañas electorales para no parcializarse. Las confesiones religiosas no pertenecen a un sector de la población, no pertenecen a un sector político de la población, sino que pertenecen a todos, llegan a todos, y sus feligreses son de todos los partidos o de ningún partido político. Entonces eso metió mucho ruido. Bueno, salió a hablar el Obispo de Kirchner, me dijo, cuidado, yo no fui a un acto partidario, esto fue una convocatoria multisectorial que hizo Fernández, me invitó a Arroyo, que es el encargado del área social de este sector político, y bueno, fui porque es un tema importantísimo el hambre en la Argentina, y además dijo, bueno, la iglesia no se parcializa. A ver, primero quiero destacar la labor de Cáritas, creo que por lo menos yo veía algunas encuestas de los últimos años, era la ONG solidaria con mejor imagen en el país, tiene una obra formidable, Cáritas, a lo largo y a lo ancho de todo el país, una imagen además de transparencia, es una cosa fantástica, formidable. Eso está totalmente fuera de lugar y también el trabajo de su presidente, ahora este Obispo, Monseñor Ticera. Pero me parece que aquí entró en un terreno muy pantanoso, muy pantanoso, porque me parece que es bueno para evitar cualquier tipo de confusión, y sobre todo entre los fieles, pero en la sociedad toda, que guarde distancia de estas cuestiones. Estamos en campaña, estamos en campaña, y esto fue un acto de campaña. Otra cosa es, si lo eligen presidente a Alberto Fernández, llama a todos los sectores, o a Macri si continúa, llama a todos los sectores, llama a la iglesia en estos temas sociales, fenómeno tienen que decir, bueno, que estén, que participen, que ayuden, que colaboren, pero ahora estamos en campaña. Y a mí me parece que esto hay que cuidarlo, hay que preservarlo. Mire, y no lo digo solo por Alberto Fernández, el presidente de la nación, se le ha ocurrido también en campaña ir a alguna celebración religiosa, la que nunca fue en sus cuatro años de presidente, a Salta. Hace poco recibió unas imágenes religiosas, que por ahí la gente que se las acerca, que se las lleva a Olivo, tiene la mejor intención, pero mezclar religión y política en campaña es muy mala cosa, insisto, más allá de las rectas intenciones que puede haber. Mire, si usted quiere rezar por los gobernantes, en campaña, hágalo, hágalo en el templo, en su casa, pero no juntándose de esta manera, porque no hace bien, no es bueno, no es bueno en primer lugar para las religiones, porque es un factor de división, es un factor de tensión, esto no sirve así. Por eso, digo, tengamos cuidado, y es un llamado a todos, cada uno en su lugar, lo cual no significa que las religiones estén en la estratosfera, no, deben, como dice el Papa, involucrarse en política, pero en la alta, en la alta política que busca el bien común, y no penetrar en la campaña. Y esto lo digo, además, algunos sectores evangélicos también, y al gobierno no le ha desagradado, han coqueteado, no es bueno para ninguna religión, no es saludable, lo digo en ese sentido, no es bueno para la Iglesia Católica, no es bueno para ninguna otra confesión, guardar una prudente distancia, por el bien de las confesiones religiosas, y por el bien de la sociedad de nuestra querida República Argentina.